Bienvenidos a un nuevo video, hoy vamos a hacer algo un poco diferente, un poco raro y extraño pero resulta que hace poquito fui al centro acá de Medellín y compré unos jugueticos que vi de Fortnite son los peores juguetes de Fortnite, ya les adelanto algo, compré un paquetico pero creo que era mucho mucho más diferente porque era mucho más barato de muñequitos de la WWE y por acá solo me queda eso miren esta belleza, solo me queda esto, yo espero que los muñequitos de Fortnite sean mucho pero mucho mejor acá los tenemos, mira por lo menos ya tenemos una ficha para poner ahí atrás y tenemos este montón, son como 16, los vamos a destapar y vamos a mirar quiero que vean mi cara de excepción y también quiero ver la cara de excepción de ustedes en los comentarios digan que opinan sobre esto y aparte de eso si quieren más de videos así, son un poco diferentes, extraños que nunca se puede decir que he hecho en mi canal pero creo que podrían gustar todos nos vamos a decepcionar muchísimo no sé ni siquiera cómo hacer la toma porque estoy casi que en bola ayer me terminó un tatuaje que hace unos días me había empezado yo mismo es una pelle tatuarse uno mismo, es lo peor, no se lo recomiendo listo, llegó el momento de abrir esto men, ahí está, tenemos el afichecito Fortnite y están todas las figuritas loco, por lo menos el empaque se ve o se siente relativamente bien venga, pues como acá tenemos el canal papá, por si no te has suscrito que por lo que he visto y lo que me ha dicho de YouTube dice que la mayoría que ven mis videos no están suscritos al canal me extraña, me extraña, todos a dejar esa suscripción y a reventar el botón de like ahí está, oh mierda, esto por el lado de acá va a parecer que se va a dañar bastante pero bueno, yo creo que esto no nos va a servir para nada bueno, ahí están los primeros paquetitos de Fortnite se supone que aparte de eso trae como unas carticas, si no estoy mal así que creo que vamos a tener material, baby tenemos todos los paquetes, está listo para abrir se empiezan a caer, pero bueno, por lo menos espero que haya una figurita que uno diga por esta valió la pena, aunque los sobres están bien hechos o sea, está bien impreso, se ve bastante decente en sobre yo le pongo un 10 llegó el momento, van a mirar ustedes primero que hay allá adentro, vale la pena o no vale la pena vamos a sacar, se viene esa skin existe existe en salvar el mundo parece, esto existe aunque mirándolo bien esta figurita no está tan mal hecha que digamos no, esta parte de acá no sé para qué es pero bueno, creo que ya no hay nada más ahí está la primera del día y no sé, ¿cuánto le ponen ustedes? existe, o por lo menos si está no se parece está un poquito complicado para que me quede bien enfocado el muñequito yo solo estoy grabando, entonces no sé si ahí se está viendo bien pero si no, tranquilos que yo hago una toma de cada uno empezó a hacer bastante calor, así que movámosle a esta vuelta tenemos más carticas tenemos del pase de batalla 4 luego por el lado de acá tenemos este wallpaper que es una pantalla de carga antes de empezar una partida y tenemos cuando nos tiramos del bus y aparte de eso lo que no había visto es que tiene energía y tiene ataque así que se pueden jugar y todo con los manes tiene una manito y por acá hay una que tiene como la piedra no sé si piedra o papel o tijera no sé cómo será la vuelta pero vamos no, mejor ¿qué? mira, me volvió a salir la misma y aparte de eso, ¿saben qué? trajo algo más o sea que en el otro me robaron ay, qué ratas parce mira trajo acá como un cincel un martillo pues ya saben que esto es para picar la madera pero ahí está, baby ahí sí se ve un poco mejor me voy a alejar un poco de la cámara para que de esta vuelta enfoque vamos a uh, baby no, no están tan mal o sea, no están tan mal una llama se ve bien, se ve mal está feo, está decente mira, uff esta skin me parece muy bonita pero llama la atención de todo el mundo las carticas están bien o sea, lo único es que la cosa que brilla me parece que la caga prefiero que fueran así pero bueno así es la vida no me jodas parce mira, ya tengo tres de estas tres y vamos allá ¿qué saldrá? cha-cha-cha-chan ¿esto qué? esto es de Fortnite alguien que me diga si esto es de Fortnite por favor yo sinceramente nunca la he visto a menos de que sea una skin de salvar al mundo yo lo único que juego es Battle Royale de nuevo, carticas no, me vuelve a salir el mismo huevón este del sombrero que cagada, loco no, comete un bulto parce mira mira esto otra vez esta muchacha ya estoy cansado tengo un montón va a tocar salir a la calle a regalarla ¿solo echaron en esto los mismos o qué? ahí está no, comételo comételo parce estoy que tiro todo esto ya a la basura men, lo mismo esto debe ser un zombie de salvar al mundo ¿acaso lo me echaron dos cartas? uy no parce me están robando eso en la cara men o sea uno trae cartas otro trae pico el otro no no entiendo sinceramente me están decepcionando más que todo porque son las mismas así que que caca es o sea que gracia tiene estas skins muy bien muy bien nada del otro mundo imágenes que ¿yo qué digo ahí? o sea así soy tan de malas que hasta en la vida real me salen las mismas cosas como si estuviéramos en FIFA parque ¡ah! no que decepción loco a ver vamos de una al muñequito no men no men no men no men aparte de eso estas skins lo juro que parece que no fuera de Fortnite loco es que es no estoy cansado de ver la misma skin que asco tenemos por acá de nuevo el caballero oscuro estas de Halloween que son bastante brutales que me saliera una de estas dos estaría interesante pero por lo que veo en esto echaron lo mismo o sea no hay más echaron lo mismo o sea las tres skins y ya luego ahí está la pinche llama asquerosa o bueno no asquerosa pero la misma men yo necesito que sean diferentes ¿por qué no me echan algo diferente? y esto tiene no no tiene nada más no men me siento muy decepcionado muy uy en esta me echaron cuatro cartas ¿quién los entiende? que me echen por lo menos dos muñequitos acá en una de estos sobres pero bueno ¿qué opinan ustedes de esto? ¿les gusta o no les gusta? no men la misma llama no no puede ser parce no puede ser que decepción para si me quedan ya cuatro cinco cuatro paquetes y solo me salieron esas mismas skins tres skins de popó no hay no men no hay más no hay más no hay más no hay más eso es lo único fornite eso es lo único hasta este momento ¿qué opinan ustedes? ¿qué dicen? muy malas las no los muñequitos no están tan malos o sea están decentes pero yo voy a hacer con el mundo repetido salgo a la calle y los regalo y les digo tengo una figura brutalísima de fortnite si se hace diez flexiones ya ahí se la regalo si va a ir y salir con esa pecueca estaría interesante se viene no lo mismo ya perdí ya estoy decepcionado ya estoy decepcionado de 16 solo me salen tres skins diferentes y me salen dos nada más no juego 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 ¿cuál juego? ¿a quién me le quedo acá? estando acá de nuevo me sale esta caca no parce que decepción mi hermano mira esto mira esto ¿qué es esta decepción loco? ¿cómo me vas a dar las mismas skins? ¿cómo? siento que boté mi dinero un poquito lo eché a la basura ¡oh! una skin diferente ¡oh! esta está brutal men ¡oh! esta me gusta ¡uh! está muy buena esta skin sinceramente esta me gustó bastante no sé qué opinan ustedes pero está buena ¿qué más tiene adentro esto? y era el último sobre ahí sí cuando se ponía esta cosa interesante luego tenemos al señor John Wick bastante bien luego tenemos a este man tirándose del bus y tenemos a los dinosaurios baby esta me gustó loco ¿tiene algo más adentro? tiene un pico parce esta debe ser malo malo de salvar al mundo si no estoy mal y miren o sea esta está bonita ¿qué dicen ustedes? sinceramente no están tan mal los muñequitos pero sí me decepcionó parce que solo me salieran las mismas tres parce o sea todo fue puras tres y nada más qué decepción qué montón de basura y solo para estas skins mira estas cuatro no hay más men qué decepción qué opinan ustedes qué quieren que hagamos quieren que abra muchos más sobre esto a ver si nos sale algo diferente les gustó no les gustó está feo está bonito muy pelle no hago más videos sobre esto pero esta está muy bonita men en los comentarios todo lo que quieran si quieren más pues vamos a reventar el botón de like y vamos a compartírselo a sus amigos men si llega esto a bastante gente si es bien apoyado pues abrimos muchos más así quedó el desastre después de abrir todo esto acá tenemos todas las cartas por lo menos cartas si para jugar para disfrutar y acá tenemos los peores ejemplares baby o sea son súper complicados de parar el único que se para bien fue el que más me gustó que es este hombre luego tenemos a la gatita que no sé si existe en salvar al mundo ese tampoco sé si existe en salvar al mundo ese creo que sí existe y pues no sé men miren este ejército de copias que quieren que haga con ellos ahí en los comentarios me pueden dejar que quieren que haga con ellos y men yo creo que no siendo más un abrazo para todos recuerden que también tengo un canal secundario ahí está en la descripción para que vayan subo fortnite subo free fire subo cualquier tipo de barrel royal así que está bastante interesante para que vayan y si quieren más sobre esto pues vamos a reventar el botón de like en los comentarios me pueden dar ideas de qué hacer de que si compramos más no compramos más cuídense y nos vemos en el próximo video suerte chau 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 chau